Si algún día te vas de casa, yo te llevo a la casa Y en un cohete, y voy directo por ti Y si no estoy algo te pasa, recuerda que toda una vida cambia Y que no importa lo que pase, te prometo, no faltarte Me siento grande por ti, y aunque no intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti, y aunque no intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Se quedan cortas las palabras realmente, y ahora yo le doy gracias porque estás aquí presente Quiero que sepas que llamo eternamente, y cuando dije así lo dije para siempre A tu lado todo no es perfecto pero sí mejor, y cada detalle tuyo es mejor que el anteo Aquella canción, y cuando decoras con rosas mi habitación Vamos a enseñar en el mundo lo que es amor, tú y yo podemos juntos Porque amo todas las locuras de tu mente, y así me encanta, que eso me encanta la gente Me siento grande por ti, y aunque no intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti, y aunque no intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Para mínión, y siempre voy a FDA ir nuevamente a mi Entreteеру, y si yo me muero volvería por ti Y si yo me muero beeps 0-0 Ebme Hay algoچ con ello, y ya no yo me lo rises Y, y a A ella mucho más 힘들o, y está aportadado